Relacionar a distintos personajes en forma de parejas es algo que es muy habitual en el anime, y esto se denomina como shipeo. Sin embargo, los fans tienden a crear parejas que se salen de contexto, siendo incluso muy extrañas y Dragon Ball no carece de este tipo de emparejamientos. Es por eso que hoy hablaremos de los shipeos más extraños de Dragon Ball. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. Milk y Yamcha Perdóname, yo sé que tú también me amas, pero yo solo puedo casarme con un hombre. ¿Qué? En un principio, Yamcha y Milk tuvieron un pequeño encuentro, donde Yamcha afirmaba estar enamorado de Milk. Sin embargo, todo esto se olvidó cuando Goku entra en escena. O eso pensábamos, ya que una gran parte de los seguidores señalaron el gran parecido que tiene Gohan con el terrícola. Además de todo esto, recordaron los momentos a solas que vivieron Yamcha y Milk cuando Goku estaba enfermo del corazón, por lo que de inmediato comenzaron a atar muchos cabos y al final decidieron hacer un jipeo sobre estos dos personajes. Aunque en realidad esta relación es muy extraña, ya que Gohan es un Saiyajin, por lo que no podría ser hijo de Yamcha. Además, Goku le tiene confianza a su amigo, quien estoy seguro que no se atrevería a traicionar a Goku. Pero claro, todo esto no detiene a los fans, ya que Milk y Yamcha toman el primer puesto en el top de hoy. No quiero demostrarte que te amo. ¿Qué? Dijiste que me amabas, no lo puedo creer. ¿No me estás mintiendo? Te estoy diciendo la verdad. Vegeta y número 18 Y no solamente es la apariencia, ahora quiero que me digan hacia dónde se dirigen y quiero saberlo antes que nadie. Número 18 cautivó a todos con su poder y belleza, siendo una de las guerreras más increíbles de Dragon Ball. Esta chica demostró también un gran desarrollo al involucrarse con Krillin, ya que forma una de las parejas más queridas de Dragon Ball. Sin embargo, existe un gran jipeo que habla de número 18 y otro gran guerrero de la franquicia. Me refiero a Vegeta, el primer guerrero que fue derrotado a manos de esta androide. Se dice que gracias al super temperamento de número 18, Vegeta sería el hombre ideal para ella, por lo que existen muchos fanart que muestran el amor que podría haber entre estos dos personajes. Aunque este shipeo tuvo muchos seguidores, al final entra entre los más extraños, ya que número 18 y Vegeta casi no interactúan en la serie. Además están muy a gusto con sus parejas actuales. Pero de igual forma, los fans no dudaron en involucrarlos en una relación sentimental. Trunks y Pan Otro shipeo que es muy famoso es el de Trunks y Pan, siendo incluso uno de los más seguidos por los fans de Dragon Ball, los cuales consideran al hijo mayor de Vegeta como el mejor hombre para la nieta de Goku. Sin embargo, existe un problema, y es que la relación comienza con un Trunks adulto, y una Pan que todavía parece una niña a pesar de estar en la adolescencia. Sea como sea, está mal visto por el tema de la edad, por lo que no deja de ser extraño. Claro, en su defensa dicen que Pan crecerá, y que en el amor no hay edad. Sin embargo, hasta el momento sigue siendo un problema el límite de edad que separa a estos personajes, por lo que definitivamente se merecen un puesto en este top como otro de los shipeos más extraños de Dragon Ball. Broly y Kale El universo 6 sorprendió a todos los fans de Dragon Ball, ya que entre sus guerreros, aparece una chica con cualidades similares a las de Broly, el legendario Super Saiyajin del universo 7. Es por eso que los seguidores no dudaron en tratar de comparar a estos personajes en batalla, pero en medio de estas comparaciones fue surgiendo un shipeo, el cual alcanzó una gran popularidad, ya que muchos apoyaban la relación de estos dos personajes. Pero existe una cosa que los separa rotundamente, y es el hecho de que pertenecen a universos diferentes. Además, Kale sería la versión de Broly en el universo 6, por lo que sería un poco extraña su relación. Aunque claro, no hace falta decir que serían una de las parejas más poderosas de Dragon Ball. Bellito y Kefla Caulifla encendió las alarmas de los fans a ver la buena relación que tenía con Goku, ya que estos dos personajes parecían entenderse muy bien, por lo que surgió un extraño shipeo entre ellos. Sin embargo, las cosas se volvieron mucho más extrañas cuando apareció Kefla, la fusión de Kei y Caulifla, ya que ahora no tenían cómo relacionar a Goku con esta fusión. Pero tranquilos, que para eso existe Vegeta, el cual puede fusionarse con Goku y traer a Bellito. Todo esto es para que muchos fans sean felices con la posible relación de Kefla y Bellito, aunque esta relación sería muy difícil, ya que el gran Bellito tiene dos esposas. Pero bueno, contra todo pronóstico y aunque parezca muy extraño, Bellito y Kefla son uno de los shipeos más aclamados entre los fans de Dragon Ball. Zamasu y Black Llegó la hora de mencionar uno de los shipeos más extraños en toda la historia de Dragon Ball. Me refiero a la de Zamasu y Black. Sí, amigos, como lo oyen, Zamasu y Black. Parece muy retorcido, pero esta extraña relación tendría algunos motivos, ya que el trato que tenía Zamasu con Black Goku desconcertaba a muchos de los fans de esta franquicia, debido a que en cada oportunidad aprovechaban para abrazarse, sin mencionar que ambos cruzaban miradas muy extrañas. Claro, esto es porque Zamasu se amaba a sí mismo, pero los fans no dudaron en crear un extraño shipeo a base de esta extraña actitud, ya que Zamasu tenía ideas muy retorcidas, y una de ellas involucraba una relación con Black, quien realmente actuaba muy extraño al lado de Zamasu. Solo me resta decir, pobre del buen Goku, no cabe duda que este es uno de los shipeos más extraños generados por los fans de Dragon Ball. Vegeta y Goku Aunque fue muy difícil superar el shipeo de Zamasu y Black, tenemos uno que se queda con todos los honores de este top. Me refiero al shipeo que existe entre Goku y Vegeta. Por un momento pensé que lo habían hecho como una broma. Sin embargo, es un shipeo totalmente real con sus fanart muy bien diseñados. No obstante, este puede ser el shipeo que más carece de lógica, ya que Vegeta y Goku nunca han mostrado indicios de algún tipo de interés entre ellos. Pero el shipeo existe, por lo que se gana sin duda el primer puesto en el top de hoy. Parece ser que finalmente he comprendido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener los humanos. Estos fueron 7 de los shipeos más extraños de Dragon Ball. Sin embargo, todavía existen otros que casi entran al top de hoy. Es por esto que me gustaría saber si quieren una segunda parte de este tema. Déjenme saber su respuesta en los comentarios. Recuerden que su opinión en este canal siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos.